Hola a todos, a todas, ¿cómo están? Bueno, ya estamos en este día jueves con esta charla que forma parte del microciclo, del segundo microciclo que estamos realizando dentro de AMED Chile. El día de hoy tenemos un invitado especial, Miguel Aravena, con él vamos a conversar acerca de su emprendimiento en Fungia Austral, en el cual están realizando distintos tipos de kits de cultivo y también apoyan directamente a la formación de nuevos micólogos que estén interesados en el área. Entonces, bueno, a diferencia de las charlas anteriores que han podido ver estos días, esta charla no está siendo transmitida en vivo, así que la parte de los comentarios posiblemente aquí baje un poquito con la interacción, pero igualmente vamos a estar atentos a poder responder todas las dudas que puedan llegar acá al canal de YouTube y también por Instagram a través de la transmisión, etc. Entonces, para comenzar, le quería dar la invitación a Miguel, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Camilo, gracias. Gracias, Chillos, de AMED Chile, por interesarse en nuestro proyecto. A pesar de que llevamos poco tiempo en línea, la verdad, a nosotros nos pareció como súper grata la invitación. Bueno, Camilo, tú fuiste el primero que se contactó con nosotros, nos preguntó si existía la disponibilidad de poder conversar un poco acerca de este emprendimiento. Así que eso, pues, muchas gracias por permitirnos estar acá y conversar un poquito acerca del proyecto de Fuenciostra. Ya, bacán. Muchas gracias, Miguel, también por la buena recepción y toda la buena onda. Sí, todo el rato. Bueno, y también hoy día nos acompaña Ignacia, quien también forma parte de nuestro proyecto de AMED Chile. ¿Cómo estás, Ignacia? Bien, les soy yo y tú, Camilo. Como decía Camilo, desde el año pasado estamos trabajando con este proyecto AMED Chile. Ha sido difícil, pero se ha podido, se ha avanzado en cuanto al estudio y trabajo de la micología en distintas áreas, como la microtectura y también la difusión de esta. Así que a un agrado como estudiante de Ingeniería Ambiental poder colaborar con este proyecto. Bacán. Muchas gracias, Ignacia, también. Gracias, Ignacia. Bueno, hoy día vamos a lo que vinimos. En el fondo, lo que queremos hacer con esta charla de entrevista, yo creo que el formato de entrevista más que nada, es poder conocer un poco más acerca de ti, Miguel, y también de lo que están realizando como Fungia Austral. Entonces, quería ver si te podías presentar para que la gente que te está viendo ahora a través de este canal te pueda conocer un poco más, tanto a ti y también lo que han desarrollado con su emprendimiento. Ya. Bueno, yo soy Miguel Aravena, soy el co-creador de Fungia Austral. Lo formalizamos hace poquito, la empresa, así como ya el servicio de un posto interno, nuestra página web, ya aproximadamente, ya casi dos meses, fue que Austral nace de la necesidad en pandemia de buscar un nicho en el cual se fuera toda nuestra atención académica, la formación académica, de poder expresarla de alguna forma y también como una posibilidad de solventarnos económicamente en pandemia. Entonces, como yo tengo formación de ingeniero civil químico, soy titulado ya hace cinco años, seis años ya, en la Universidad de Chile, en la Universidad de Santiago, Santiago de Chile. Y tengo varias formaciones con respecto y conocimiento de la microbiología, nosotros siempre teníamos constantes laboratorios, experimentales, entonces siempre había cercanía con respecto a esto. Y yo sentí, de alguna forma, de que podía hacerlo. Entonces, al final, tomé la decisión con mi compañera Claudia y dijimos, ya, tratemos de hacerlo, vamos a ver cómo lo podemos encaminar, qué es lo que necesitamos, básicamente. Y para este proyecto, en realidad, para todas las personas que trabajan en cultivo de hongos y los CIDE, nuestra primera herramienta principal es tener un medio de esterilización confiable, que lo puedas ir testeando, que lo puedas ir mejorando, y si tienes un poquito más de plata, pasas de una olla a presión, te compras una presta a presión, y después un autoclave ya más profesional. Tener una cámara de flujo, idealmente, para poder trabajar en un lugar, como se llama, más limpio, ¿no? Donde no tengas el material particulado, como nosotros estamos acá en Temuco, Temuco es un lugar muy contaminado, entonces luchamos constantemente con la contaminación aérea, si abrimos las ventanas un poco en la tarde, noche, y dejas un poquito ahí el mueble, y empiezas a mirar, se ve en material particulado encima de la mesa, entonces eso es complejo, es como el veneno del cultivo, del que está cultivando, es tener un ambiente que esté contaminado, entonces, ¿de qué forma lo podías solucionar? Obubando un autoclave. Entonces, así empezamos nosotros, con autoclave, sin cámara de flujo, obviamente, pero sí con un glowbox, que son estas típicas cajitas, donde puedes meter las manos de manera estesanal. Entonces, así empezó este proyecto, nosotros antes de tirarnos al mercado, de hacernos una página de Instagram, estuvimos alrededor de tres meses, estudiando, haciendo muchas pruebas, probando granos, viendo proveedores, haciendo, entre comillas, nuestra bitácora de cepas, porque nosotros no trabajamos con sellos de espora, nosotros trabajamos con placas Petri. Entonces, iniciamos este proyecto, porque unos amigos estaban cultivando, y esos amigos nos entregaron, nos regalaron una seta, y yo dije, oye, pero con esta seta, ¿cuál la puedo clonar? Entonces, agarré un tejido de esa seta, hice un medio agar, empecé a investigar el medio agar, que fuera como, entre comillas, el más versátil. Normalmente todos ocupan PDA, que es como una mezcla de dextrosa, agar, y se podría decir como el agua, la papa cocida, que es un tipo de almidón. Entonces, me fui para el otro lado, probé el MIA, que vendría siendo extracto de malta, agar, copos de levadura. Empecé a trabajar con esa base, y me ha funcionado perfecto, para todo tipo de hongo. Ningún problema. Entonces, nuestro primer honguito fue el Taiping Búfalo, que vendría siendo como nuestro caballito de batalla. Nos salió bastante bien. Y así empezó todo este proceso. Después empezamos a conseguirnos otras escobras, otros sellos, y en mi metácora ya van muchos, 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 muchos hongos que están en proceso de clonación. Estamos haciendo transferencias. Las transferencias básicamente lo que hacen es seleccionar el hongo más lindo de tu cultivo, rescatarlo de manera fresca, hacer una clonación desde su tejido, lo puedes hacer entre la parte del sombrero o el pie del hongo. Tú eliges el lugar que tú quieras, porque donde tú selecciones un fragmento, puedes clonar. Pero tú puedes elegir el segmento donde tengas menos posibilidad de contaminación. Porque a pesar de que tú lo tengas en tu caja de cultivo, dentro de esa caja hay contaminación. Pero el hongo en sí no va a expresar esa contaminación. Entonces tú sacas el tejido del interno, no de lo externo. Abres y sacas del interno. Entonces, por ejemplo, acá dejé a mano alguna de las placas que están en proceso de transferencia. No sé si se logra ver bien. ¿Se alcanza a ver el miserio abajo? Sí, esto es un golden teacher. Lo que se ve en el centro de manera como más notoria, ¿no? Es un fragmento de otro cultivo. Entonces tú eliges, entre comillas, el miserio que se desarrolló de manera más rápida o las ifas que a tu parecer son más fuertes, más vigorosas, con crecimiento más intenso. Entonces eso tú lo cortas, lo pones en el centro y ya en alrededor de una semana o una semana y media se empieza a expandir y empieza a colonizar nuevamente esta nueva placa de agar. Entonces está ya la transferencia T4. Y así sucesivamente con todos los hongos que tú tengas puedes hacer exactamente el mismo proceso. Puedes ir variando obviamente la placa con el medio nutritivo, lo puedes ir variando. Puedes disminuir ciertas concentraciones de agar, puedes disminuir ciertas concentraciones de destroza y así constantemente o colocarle menos levadura y ver cómo se comporta ese hongo y cómo va creciendo con el tiempo. Claro. Y ir probando en el fondo porque es como la mejor experiencia que han tenido. Ahora, me entra la duda de, por ejemplo, ahora, hace dos meses que ya están formalizados con este emprendimiento ya como empresa. Hacia atrás, ¿cuánto tiempo estuvieran desarrollando junto a Claudia lo de Fungi Estral? Ya sea como desde la idea, desde la parte de formación. ¿Años? ¿Meses? No, yo creo que vamos a cumplir casi un año, más o menos. Ya. Es un poco complejo buscar información bibliográfica acerca de de la especie cubense porque tú empiezas a buscar libros de cultivos cubenses y no vas a encontrar mucha información. Toda la información está un poco limitada. Al menos acá en Chile es un problema encontrar algún libro o alguien que te entregue como formación de cultivo cubense. Entonces, tú todo lo que tienes con respecto a esto son libros de otro tipo de cultivo que normalmente son los cultivos comestibles, entonces tienen los perotus, menela de león, que tú puedes extrapolar. Puedes, por ejemplo, ver cómo clonan un hongo comestible, puedes utilizar los medios de agar-agar que ellos trabajan y empezar a extrapolar y ver si esto efectivamente también funciona para el género cubense. y así empezamos a probar, empezamos a hacer modificaciones a las concentraciones que te decían en algún comienzo de extroboza, elevadura, concentraciones de agar y ver cómo lo podíamos hacer para que también no funcionara el género en la cubense. Entonces, en el momento en que nosotros dijimos ya efectivamente de 10 pruebas, 9 están saliendo siempre bien, ya estamos bien porque el comienzo de las 10 pruebas, 9 u 8 estaban mal. entonces se contaminaban, no funcionaban y no, ya estamos como constantemente en el prueba y error. Por eso ahora actualmente que ya tenemos manejado el proceso y yo les digo a las personas que cultivan por primera vez que no se desmotiven, que estén constantemente experimentando, que no se queden con la forma de cultivo que aprendieron de las personas que les enseñó, sino que adquieran ellos su propio proceso de cultivo, de que ellos tengan su propio estilo de cultivo y que se les haga más cómodo para ellos mismos, no que adapten un sistema de cultivo anexo, la forma es que desarrollen un cultivo que sea propio, que sea cómodo para uno y que sea efectivo, entonces yo te puedo dar todos los tips, pero si tú no los sabes absorber o si no entiendes el proceso de como yo los trabajo, prácticamente a la persona que se le entregan todos esos tips no les va a servir, entonces por eso siempre prueba y error. Claro, porque como igual comentas también depende del ambiente donde se esté trabajando, las condiciones y todo lo que uno necesite para trabajar y se me ocurrió la pregunta de esto que estás cultivando, ¿cuál es el fin de este hongo en especial? ¿Igual quieres dedicarte a algún área en especial con este tipo de cultivo o es solo para clonar y después vender también estos cultivos con algún fin? Con respecto a eso lo he estado pensando estos últimos meses. Esto empezó como, entre comillas, un proyecto que no tenía como futuro. O sea, decirme yo me voy a abocar 100% a cultivo no lo veía así, sino que pensé que era como algo temporal con respecto a la pandemia, a la falta de trabajo, pero poco a poco nos empezamos a enamorar del tema. empezamos cada vez a interesarnos más en el tema. Es más, ahora mi pareja está haciendo su tesis acerca de la ectomico-risa, de cómo en este caso ella está viendo el volotus loyo, de cómo este hongo tiene simbiosis con los árboles antiguos, con los robles normalmente de 40 años hacia arriba y cómo ellos generan una simbiosis a través de raíz micelio, cómo entre ellos se empiezan a entregar nutrientes, cómo las raíces se expanden con mayor facilidad y absorben nutrientes de su entorno, porque están trabajando de manera a la par con un micelio, en este caso el micelio del volotus loyo. Entonces, ella quiere ver eso porque el volotus loyo actualmente está en un proceso de peligro, de extinción, porque la gente no sabe recolectar este hongo, este hongo es comestible, no sé si lo conocen, es un hongo bastante grande, es un volumen que es gigante, es un monstruo, tiene así un pie súper, súper grande, entonces la gente llega, lo extrae, no tiene el cuidado de estar con un canasto, de hacer una recolecta responsable, entonces no esparce las esporas en el ambiente, llega y lo tira, entonces destruye toda la red de micelio y difícilmente el próximo hoyo yo voy a ver que hacer un volotus loyo en ese lugar, entonces su proceso es ese, su trabajo es ese, yo me empecé a encantar también del tema de la reforestación, como el tema de un cultivo de hongos que no es silocibe, yo puedo llegar y utilizar las técnicas que hemos aprendido, por ejemplo, y empezar a clonar tejidos de volotus y tener un respaldo de micelio en una placa de dar y ir seleccionando de la misma forma que les digo yo, ir seleccionando la mejor expresión de la ifa, por ejemplo, la que crece más rápido, la que está más vigorosa, ir aislándola e ir de esa forma trabajando y mejorando la expresión, la expresión fenotípica del hongo y ha sido bastante lindo en ese sentido el proceso. Claro. Imagino que igual es como un proceso que viene disculpad, un proceso que se va dando como por partes y que igual quería aprovechar de compartir un poco el sitio web por el cual fue como el principal punto de contacto que tuvimos con Funge Austral que igual me imagino que también es parte de un proceso de cómo se lleva esta imagen, cómo se lleva esto como más como un emprendimiento incluso y que puede hacer que estas dos cosas conversen en lo que estaba mencionando antes del Cubensis también el tema de las micorrisas y cómo en el fondo se le da una cierta sostenibilidad en el tiempo a en este caso Funge Austral. Entonces acá estamos compartiendo pantalla con el sitio web de Funge Austral que aquí se ve el kit que están ofreciendo cuéntanos un poco más acerca de cómo se dio esto y cómo han ido avanzando hasta este punto. Sí, para nosotros esto es bastante complejo la verdad yo nunca me había incursionado en un tema de generar como una página web nunca pensamos en algún momento tenerla estoy súper contento de poder haber logrado algo como lo que estén viendo usted ahora en pantalla quizás le faltan algunas cosas pero siento que el grosso de la información está presente igual es un tema comprar el dominio de fija empezar a editar empezar a ver el back el front de cómo las modificaciones que tú le haces a la página cómo se ven reflejadas en lo que tú estás viendo ahora en el front de la pantalla y y ha sido todo un desafío la verdad y la página puede ir cambiando todo el rato porque puedes cambiar el formato porque si tú te fijas si bajas a la parte inferior la plataforma de esa página está hecha en base a otra página que es Shopify entonces a través de Shopify ellos te entregan como una maqueta con un formato de página y tú eliges la temática que quieres utilizar entonces ese formato va cambiando la forma de compra la forma en que tú visualizas los productos si puedes establecer por ejemplo un punto de oferta o un punto de descuento los clientes también visualizan ese proceso ahí pero ha sido bastante interesante porque el tema de agregar plugins a la página también es una cosa que no manejábamos entonces nosotros estamos trabajando con envía.com que es una empresa mexicana y ellos si tú te fijas cuando seleccionas algún producto o pinchas algún producto lo colocas en el carro los chicos de envía.com a través de la página te permiten cotizar de manera automática un envío ellos trabajan con Starken con Chile Express y eso también es tema no todas las páginas por ejemplo cuando tú cargas un producto te dicen el costo aproximado de lo que te va a salir y en este caso cuando tú seleccionas el producto y lo pinchas lo quieres comprar te va a dar un estimado aproximado del precio que te va a salir no sé enviarlo a Santiago enviarlo a Conce a Los Ángeles a Aysen te va a dar un precio estimado y muy cercano al que sale realmente tiene como una división estándar de error como del 5% o algo así si te sale 9000 en la página a veces te sale 9000 también o a veces 9500 pero la diferencia que te cotizas ahí con respecto al costo real es muy buena así que estamos bastante conformes con lo que hemos logrado hoy en la página ojalá futuro tratar de ir mejorando algunas cosas si ustedes lo pueden ver después con el tiempo si nos puedes dejar un tip oye chicos saben que mejor cambien esto se va a ser mejor bienvenido sea si no hay ningún problema con eso buenísimo de hecho la encontramos muy hermosa y fue como el primer acercamiento que tuvimos con ustedes yo pensé que lo habías encontrado por Instagram la verdad no por la página no me lo imaginaba si yo lo había visto en su momento por Instagram pero no busqué más allá como que en su momento seguía muchas páginas de mi ecología entonces no me detuve al detalle de cada una y estaba viendo en parte de la página el diseño está muy bueno y quería saber igual más de los productos en sí el fin que tienen me di cuenta que eran medicinales y comestibles y a qué área medicinal se dedican más y me imagino que igual ahora por el Instagram tiene mayor difusión pero aún así no cualquiera se interesa por la micología para querer llegar a comprar los cultivos y todo y interiorsearse en este mundo que también sirve para la salud y que debería ser más conocido claro mira con ese tema Ignacio es un tema complejo la verdad porque hay muchos cultivadores que quieren vender sus kits y los clientes reciben los kits llegan a sus casas quieren hacer el kit y no les resulta se les contamina entonces porque ellos no tienen un espacio estéril para poder tener un producto así como lo ven en la página por ejemplo así como qué lindo el cultivo yo creo que es un cultivo igual se animan a comprarlo y pa no les funciona entonces me dicen oye pero estoy siguiendo todo lo que ustedes están haciendo ¿por qué me pasa esto? entonces con respecto a lo que tú me dices por ejemplo ahora actualmente por la ley chilena tú no puedes vender un mucho más colonizado entonces tú no puedes inocular como fungio austral llegar a inocular el grano y pasar el grano inoculado listo para que ellos lo hagan porque eso no está permitido lo que está permitido es entregar nosotros como proveedores la espora para que ellos inoculen y ellos se hagan responsables del proceso tampoco está permitido por ejemplo tener un cultivo si a nosotros nos pillan en nuestras casas con cultivo esos cultivos los requisan entonces ese es el problema de lo que pasa actualmente con el hongo el hongo nosotros lo consideramos como una planta maestra al menos yo si consumo hongos y tengo experiencias para trabajar ciertas cosas internas por ejemplo a veces siento conflictos internos problemas de ego por ejemplo o estoy con sensaciones de depresión o cosas por el estilo y cuando yo quiero trabajar ese tipo de sentimientos yo puedo tener microdosis de psilocides y empezar a trabajarlas porque se llegan a estados elevados de conciencia donde tú entiendes de mejor forma qué es lo que estás sintiendo al final una buena dosis de psilocides lo que hace es enraizarte en el presente ser más consciente de lo que te está sucediendo y eso no lo entrega cualquier planta de medicina no lo entrega por ejemplo la marihuana la marihuana te deja en un estado como de dispersión te deja un poco oído tú conversas con la persona que está al lado tuyo oye ¿qué me estás diciendo? como que se le va la onda en el caso de los hongos esto no sucede tú estás tan concentrado en tu proceso que si estás con un compañero con un amigo los dos en el mismo estado se generan conversaciones súper lindas y no se te va a la mente como en otro estado ¿te fijas? entonces siento que hay un potencial enorme con respecto al uso de los hongos psilocides y que lamentablemente nuestra legislación actual no nos permite ir más allá entonces esto está retenido en estructuras un poco más definidas y uno no puede decir oye sabés que no todos consuman hongos porque al final eso no va a suceder quizás a futuro pase pero actualmente es un poco complejo el tema del consumo de hongos psilocides claro y me llamó la atención que dijiste que produce un estado contrario a la marihuana y eso que la marihuana ya está prácticamente legalizada para algunas áreas entonces como que me explico lo que pasa es que la marihuana no debería fumarse la marihuana como planta medicinal no debería fumarse debería comerse porque cuando tú la fumas lo que estás cambiando exacto porque cuando tú la estás comiendo lo que estás generando es cambiar el elemento de la planta maestra la planta maestra que es de tierra estás llegando y la estás consumiendo con fuego y aire entonces al final el efecto que tú recibes es como una nube se podría decir a nivel de conciencia tú sientes aquí una nube que no te permite beber con claridad las cosas entonces si te fijas cuando tú tienes una experiencia con marihuana a través de un brownie de una galleta mágica como quieras llamarlo el efecto es suave 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 y después sube 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 y se mantiene por mucho más tiempo que cuando uno la fuma porque cuando tú estás fumando marihuana el proceso es como una explosión y te quedas acá arriba muy arriba por un buen tiempo y te genera estos estados que te digo yo que te disocia pierdes foco en tus conversaciones y es por la forma que se consume la marihuana si tú consumieras el hongo intencionándolo con un propósito en especial es la manera correcta siento yo de consumir de consumir una planta silocibe en alguna experiencia es decir hoy yo la quiero pasar súper bien yo ya dije la marihuana consumo hongos y claro están consumiendo hongos y después consumen alcohol consumen cigarros eso es como faltarle el respeto al proceso siento yo y el cuerpo también exacto miguel volviendo hacia el tema del emprendimiento y de estos dos meses que llevan formalizados como empresa ¿sientes que hay un espacio para el mercado con los distintos emprendimientos que han surgido con respecto al tema de hongos ya sea venta de algunos kits de cultivo temas de como lo que estamos conversando antes de comenzar con esta entrevista la microtectura también que es una opción ¿sientes que hay espacio para crecer dentro de este rubro o de estos distintos rubros? yo siento que hay mucho espacio hay muchas personas que están interesadas en tener sus emprendimientos con respecto a los hongos hay algunos ya que son máster que llevan mucho tiempo tal psicodemia micodelic kino grove entonces hay bazar funji funji pharma que tienen cada quien su propio entre comillas renombre porque el tiempo que llevan la cantidad de clientes que tienen el flujo de ventas que ellos tienen siento que hay un mercado súper amplio para poder trabajarlo con respecto a lo que me decías tú de utilizar el micelio para generar formas en particular eso yo siento que es un punto muy interesante que si le logran dar forma y tener claridad con respecto a hacerlo van así como bien porque eso a mi parecer tiene un potencial muy muy bueno no vas a tener problemas legales con esto entonces puedes utilizar cualquier micelio de rápida propagación por ejemplo un micelio cubensi o un micelio comestible o medicinal da lo mismo a ti lo que te interesa en ese sentido utilizar un micelio que se expanda muy rápido en poco tiempo y que tenga el máximo rendimiento posible en el sustrato que tú vas a utilizar por ejemplo vinoculas hoy en dos semanas todo eso está colonizado tú estás listo y de ahí también va una variedad de usos que se le puede dar de hecho me comentaba acerca de un chico de la sexta región si no me equivoco que tenía aislación ahí no sé si nos puedes contar un poquito más de ese específico como lo habíamos conversado hay unos chicos de Rancagua que ya llevan un buen tiempo se ganaron un proyecto desconozco el nombre pero te lo voy a compartir como te lo había dicho porque lo olvidé pero básicamente su emprendimiento es utilizar germinados de alguna semilla creo que ellos utilizan germinados de alfalfa entonces ellos utilizan una cierta cantidad de concentración de germinados de alfalfa y generan una capa como una especie de cierto como de bloque de germinado exacto ellos deshidratan ese bloque y ese bloque tiene resistencia al fuego y tiene una capacidad para retener el calor dentro de tu casa es muy buen aislante es resistente al fuego si mostraban ahí que le tiraban con el soplete con una llama y no se quemaba pero si tenía un detalle que los roedores se anidaban en esos bloques se comían los brotitos de alfalfa que estaban secos entonces al final había un problema pero que están haciendo ellos están modificando ese sistema de trabajo y están adicionándole al bloque algo que a los animales no se les sea atractivo no sé si algún veneno algún tema de feromonas pero ya ellos están al tanto de este conflicto en su emprendimiento y ya le están dando solución entonces si te fijas las aplicaciones son múltiples lo mismo que estamos trabajando de estos bloques de brotes de alfalfa tú podías trabajar con bloques de un sustrato fin con tu micelio por ejemplo y cuando ese bloque ya esté totalmente colonizado tú lo puedes deshidratar y tener bloques con propiedades muy similares a esos brotes de alfalfa que te he comentado resistentes al fuego eso tendría que verse porque no se sabe pero si se sabe que tiene muchas propiedades con respecto a ser un buen aislante ¿por qué? porque en su estructura siempre van a haber muchas cavidades de aire y el aire es un muy mal conductor entonces al final lo que vas a tener ahí es muy muy bien adelante buenísimo de hecho nosotros partimos con esa idea y también con nuestros maestros eran los de un emprendimiento de Estados Unidos si no me equivoco EcoBatip que tenían distintos tipos de que eran envase y embalaje en el fondo de este material que es sustentable entonces desde ahí como que nace o remueve un poco más la idea de poder en nuestra casa en particular reemplazar los plásticos de un solo uso por el material hecho a partir de un sistema y claro dependiendo del sustrato y distintas propiedades y todo imagínate que ese bloque en algún momento lo que eras desechar o que eras demoler esa casa que está con estos bloques de termopanel lo tiras al patio y es 100% orgánico no va a haber contaminación la tierra la va a absorber en algún momento y lo va a compostar así que al final es totalmente degradable y la idea yo creo actualmente de todos los nuevos proyectos buscan esto que sea un material sustentable que sea amigable con el medio ambiente que no contamina a largo plazo entonces si logran materializar este proyecto yo siento que le van a pegar el palo ahí al gato fuerte porque es muy bueno ningún gato fue herido en este proceso si acá en Chile hay pocos que se dedican a la micotectura o sea fuera hemos conocido a algunas empresas y todo pero acá en Chile la verdad que no más al área de textil o los cultivos de por sí pero así ya bloques o algo más grande no se conoce cualquier cosa en el caso que necesiten algo lo que sea distintos tipos de micelio se los puedo hacer llegar no hay ningún problema pueden ir realizando pruebas les puedo ir realizando un apoyo ahí y vamos trabajando en conjunto y esa sí por supuesto esto no está desarrollado hay mucho potencial ahí se puede colaborar yo encuentro que en las áreas que tenemos en común más que la competencia es la colaboración y así poder avanzar ya que igual en la investigación de micología acá en Chile son pocos los que se dedican y cada vez se descubren más cosas acá en Chile también se han descubierto cosas recientemente entonces hay mucho por descubrir y hay que trabajar quisiera igual saber cómo llegaron también a especializarse en este tipo de hongo y con este fin habiendo tantos otros más ¿por qué este? ¿y cómo se le ocurrió? como te decía nosotros en ese momento en pandemia yo le dije a la Claudia oye si vemos el tema de poder cultivar hongo y como teníamos unos amigos que ellos tenían su cultivo de hongos cubenses ellos nos pasaron la primera muestra de honguitos Typing Buffalo y partió por eso básicamente si ellos hubiesen estado cultivando hongos comestibles y nos hubiesen pasado algo de un ostra rosa o un ostra rey yo creo que ese hubiese sido inicialmente nuestro camino por el lado comestible pero fue lo que se dio de esa forma ocurrió y nos tiramos empezamos a trabajar a través de con ese micelio en particular ese micelio tiene las características de que es muy agresivo es tan así su agresividad que cuando se contamina con tricoderma se lo come como que no le importa que haya tricoderma sobre todo cuando está colonizando el frasco o el mushback agarra la tricoderma la envuelve y la sella entonces a nosotros nos parecía un muy buen micelio porque al comienzo uno no sabe porque es material como nuevo no sabíamos cuáles eran las características que tenía el micelio que tan rápido colonizaba con respecto a otro no sabíamos nada porque era nuestro primer micelio nuestra primera especie pero a medida que nosotros fuimos consiguiendo otra especie otros sellos de espobras otras muestras nos dimos cuenta de que hay mucha diferencia entre un micelio y otro unos son muy susceptibles a la contaminación otros no tanto unos crecen demasiado rápido otros crecen muy lento pero con una vigoresidad enorme con ifas súper pronunciadas entonces a medida de que tú vas trabajando con un micelio en particular con una cepa en particular te vas dando cuenta en el hacer y el probar y todo el rato de que tienen diferencias muy definidas y eso te permite también decirle no sé a una persona que está recién comenzando en un cultivo oye ten cuidado con esta cepa en particular porque esta es súper delicada a los cambios de temperatura por ejemplo o esta se contamina súper rápido entonces ahí tú vas buscando en función al interés del cliente o o la afinidad que tenga el cliente con el cultivo de hongo que sepa le vas a recomendar porque no le vas a recomendar la más sensible ni la que se contamine más rápido porque es su primera experiencia entonces su primer acercamiento va a ser una pérdida de tiempo porque en un par de semanas eso se le va a contaminar entonces tú lo que buscas ya teniendo este conocimiento es entregar la mejor cebo la que te funciona siempre la que tiene resistencia a la contaminación entonces en función a esos procesos tú vas definiendo tus recomendaciones pero así partimos partimos por la entrega de un hongo por un regalo y ahí comenzó toda la historia porque al final ahora actualmente nosotros tenemos miselio de menina de león nos estamos trabajando ya hace un mes y medio ahí en contacto con el chico de simbiosis urbana muy buena onda con él ahí nos compartimos de repente nuestras frustraciones con aduana que nos retiene material entonces a veces paso a no sé para comentarles lo que nos pasó hace poquito yo hace un mes y medio le comenté al chico de simbiosis urbana le dije oye ¿sabéis qué compa? me retuvieron la peptona de soya y me dijo ¿en serio? ¿por qué te retuvieron la peptona de soya si yo he importado un montón de veces? ¿por qué te la retienen a ti? y yo le dije la verdad es que no tengo idea porque me llegó un correo de un tipo de aduana que me retuvo el producto y me dijo oye ¿sabes qué? tú necesitas un permiso del ISP y el Instituto de Salud Pública y me contacté con los chicos del ISP le dije cuál era el producto que me habían retenido y me dijeron oye ¿pero por qué te retuvieron esto? si esto no tiene ningún problema en ingresos país no es nada grave y después me llegó un segundo correo de la misma persona de otro producto que era exactamente el mismo era otro envío era peptona de soya como el segundo envío que había hecho entonces llegó desfasado como en dos semanas y cuando me llegó el otro correo ya no me estaban pidiendo un permiso del ISP me estaban pidiendo un permiso del SAC entonces ni siquiera las personas que te están reteniendo los productos tienen claridad cuál es el permiso que tú necesitas no necesitan ni permiso del ISP ni permiso del SAC porque esas respuestas me las dieron las mismas personas que le expliqué mi problema y me dijeron mira ¿sabes qué? tú no necesitas permiso ni del SAC mi permiso del ISP yo no sé por qué te lo retuvieron y he estado en dos meses peleando para que el envío siga su rumbo y llegue a Temuco para poder trabajarlo y eso no ha pasado así que fue lo que hice conversé con los chicos de Amazon y pedí el reembolso de la plata y ya la plata está en la cuenta así que ya eso se zanjó y ahora el chico de Simbiosegropana ¿qué me dice? me dice compa te tengo que decir algo me llegó el correo me retuvieron la peptona entonces al final a él al principio no le pasó nada y después ya casi de tres meses cuando él hizo sus siguientes pedidos creo que pidió como 10 unidades de 100 gramos se los retuvieron todas entonces le dije compa olvídate de eso no va a haber solución alguna porque el sistema es bastante malo no tiene claridad alguna el permiso que te tienes que pedir y cuando tú le entregas las respuestas del SAC del ISP tampoco hacen nada entonces sigue ahí fue tenido es mala experiencia no se siente complicado entonces igual me imagino que dentro de este proceso de aprendizaje y también como emprendedor estar empezando a generar este este nuevo emprendimiento y enfrentarse a estas distintas situaciones yo creo que genera harta frustración en cierto sentido o lo mismo que comentabas con respecto a los cultivos que de repente no funciona de acá lo que siempre se destaca para que algún emprendimiento en el fondo pueda surgir es parte del equipo de trabajo entonces acá mencionabas que habían comenzado Fungiostral con Claudia ¿qué tan importante sientes que es como encontrar este feeling o este equipo donde se puedan llevar a cabo este emprendimiento para que pueda ser exitoso o se mantenga en el tiempo? Yo creo que cuando estás comenzando con el tema de los cultivos requieres mucho tiempo mucho tiempo de prueba y error mucho gasto de material de material base de grano de sustrato de viales de todo de verdad es un gasto muy muy grande un desgaste tanto económico como corporal porque está en un estrés constante a veces te resultan las cosas a veces no entonces si uno logra identificar por qué no te están resultando las cosas nunca va a avanzar con el proceso entonces cuando tú te empiezas a dar cuenta y empiezas a aislar cuáles son las cosas que son más influyentes en tu proceso y cuáles te están resultando y cuáles no te están resultando tú tienes claridad con respecto a eso puedes hacer un avance muy grande entre una persona que está aprendiendo a una persona que ya lo logró aprender entonces el comienzo era estrés estrés máximo porque no entendíamos por qué a veces las cosas funcionaban y otras veces no tanto entonces nos empezamos a dar cuenta de que acá en particular en Temuco en el lugar que nosotros vivimos que es muy cercano acá a la UFRO vivimos en el sector UFRO a unas tres cuadras aproximadamente de la universidad es mucha la humedad que hay entonces nos empezamos a dar cuenta sobre todo en invierno que las murallas se llenaban de moho por ejemplo atrás mío aquí de repente tú veías que se empezaban a generar partículas de moho se cortó ¿no? creo que se cayó un poquito el micrófono ¿sí? ¿ahora me escuchan? ahora sí ¿sí? ¿será desconectado por bluetooth? me desconectó el auricular sí pero ahora me están escuchando a través del celular entonces como te comentaba la contaminación de la muralla esporulaba el moho esporulaba entonces al final nosotros teníamos contaminado todo el ambiente y no nos habíamos dado cuenta de que ese era un factor súper importante para el proceso efectivo y que nos saliera un cultivo sin contaminación entonces que es lo que hacíamos normalmente cada 4 o 5 días esta muralla de acá atrás la lavábamos con lejía que es una solución de agua con cloro al 10% a ver si le tirábamos vinagre de manzana o vinagre de uva y para limpiar para empezar a a limpiar todo el ambiente ¿no? porque ese era un factor por los cuales no estábamos avanzando porque se nos estaba contaminando con algo externo que no logramos identificar y después nos empezamos a dar cuenta que era netamente por el lugar donde nosotros estábamos viviendo entonces cuando empezamos a tener prolijidad con la limpieza tanto de las murallas como del entorno antes de empezar a trabajar tirar el isofor en todo el área de trabajo cerrar las ventanas cerrar las puertas limpiar nuestra mesa de trabajo y cuando empezamos a trabajar de esa forma empezamos a darnos cuenta que efectivamente el primer punto esencial es no limpiar es no tener estas condiciones de aceptación que tú necesitas y si no lo cumples básicamente lo que hay que tener todo el rato es un fracaso y no los vas a lograr identificar porque es la única forma de probar 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 por qué no por qué sí por qué no y así cuando empiezas a identificar esos puntos empiezas a avanzar el apoyo de Claudia también ha sido fundamental porque a veces no sé estás autoclavando grano ella está sellando yo estoy trabajando con las placas después ella está trabajando con las placas yo estoy haciendo agar después yo estoy colocando el agar en las placas después ella está allá atrás limpiando y así constantemente el solo en particular se me haría una carga enorme pero como tengo su apoyo esto se me aliviana muchísimo entonces podemos trabajar ¿cómo? ¿solo trabajan ustedes dos? ¿no tienen mayor gente mayor equipo? no solamente nosotros dos entonces de repente nos pasa de que se nos juntan muchos pedidos y como nuestra capacidad de trabajo es limitada no podemos decir oye ¿sabes que yo tuve que preparar 16 kits de kit a 4 días es imposible entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? empezamos por parte de la persona que llegó y que estaba interesada en el kit y que ya veníamos conversando hace un buen tiempo y dice oye ¿sabéis qué? ya tengo la plata ¿cómo lo hacemos? yo le voy a comprarlo a través de la página web veamos cómo lo hacemos si el retomuco lo puede pasar a retirar acá mismo entonces yo salgo conversamos un poco les explico los puntos más críticos en los que tiene que tener cuidado que se apoye en la guía de pdf que trae el kit y que después de eso si tiene alguna duda vea el material audiovisual que también le compartimos en el drive y si ya con eso tiene dudas que nos comunique por directo y nosotros le podemos ir enseñando y enseñando que es lo que pasa pero nuestra capacidad de trabajo por un tema de personal está limitada y a no ser que nosotros nos empezamos a expandir y ya los ingresos sean bastante altos ahí ya empezaríamos a considerar tener un socio u otra persona que trabaje con nosotros en conjunto pero por ahora somos nosotros dos ¿Y tienen alguna proyección de aquí a más adelante en cuanto al equipo y la investigación en sí en su área? Sí la verdad es que la Claudia va a empezar a hacer el práctico de la tesis hasta ahora todo lo que ella está trabajando es teórico todo lo que está viendo ella es teórico entonces va a llegar algún momento en el que nosotros vamos a tener que ir a terreno y empezar a inocular micelio en raíces y empezar a ver si se genera esta ectomico risa que vendría siendo la simbiosis entre el micelio y la raíz ver si efectivamente esos procesos van a funcionar entonces por el área académica eso es un avance muy muy lindo que espero que en algún momento podamos hacerlo en conjunto ir a acompañar la terreno empezar a hacer mediciones o lo que sea necesario hacer yo lo espero lo espero con ansia la verdad sinceramente ojalá que llegue ese día de empezar a estar en terreno a colocarlo a prueba porque es un desafío que se ve lindo y lo otro que yo quiero personalmente es empezar a especializarme en el tema de cultivo en el tema de clonaciones en el tema de distintas especies trabajar con los miserios más allá del género si es cuben si es comestible me gusta me gusta el proceso me he aprendido a enamorar del tema y siento que una capacidad de formarse o que existe la posibilidad de formarse con respecto no sé empezar a estudiar espora no necesariamente ya los miserios sino que empezar a trabajar ya desde el micro hacia el macro siento que sería una herramienta muy muy linda para empezar a trabajar con distintas especies o no sé cualquier tipo de información que me permita tener un respaldo académico más sólido no ya a través como de la teoría y al probar y fallar sino que algo llama conformación conformación universitaria si es posible pero es tema porque tú buscas profesiones con respecto a estas áreas y no están definidas por ejemplo tendrías que buscar como un postdoctorado o ser ayudante de alguna profesora que esté en un área de trabajo en particular y he estado en eso con algunas profesoras de la UFRO que están trabajando conmigo Risa el profesor de Claudia también está trabajando en eso entonces en algún futuro también me gustaría conversar con él a ver qué posibilidad de estar trabajando en conjunto hemos estado trabajando con los chicos de UFRO Fungi también que me estaban solicitando la posibilidad de de hacerle un curso de trabajo cubense de para que ellos tengan un propio kit para que vean cómo es el proceso entonces están conversaciones con los chicos y yo creo que eso va a ser como a mediados de noviembre aproximadamente como lo vamos a ir trabajando y sí siento que de aquí para adelante uno puede seguir aprendiendo infinito pero depende de uno la verdad si puedes seguir especializándote o quedándote acá como en base claro no se puede abarcar todo tampoco pero en esas áreas que quieres ojalá concretar más y proyectarse y hacer más cosas en eso en cuanto a la micorriza yo sé que en la Universidad Católica del Maule también se trabaja harto en cuanto a la micología y hay una profesora en particular que también trabaja eso no recuerdo el nombre en particular pero después lo podríamos compartir también vi unas charlas que iban a hacer hoy día en cuanto a la micología y he visto hartas cosas de esa universidad que se relacionan a nuestro mundo de micología que se pueden compartir los datos también si es más hay un encuentro de micología que empezó ayer que la estaba organizando Patricia ella fue la que dio la bienvenida a toda esta charla informativa de micología y hoy día miércoles también hubieron charlas informativas acerca de eso ahora como todo esta cosa es como online hay otros docentes de México que estudiaron esto que experimentan información muy linda acerca de la de la fructificación de hongos cubenses como en distintos sectores de México entonces también que traigan información de ese estilo acá a través de así como el formato virtual siento que la información no tiene barrera si lo trabajamos de esta forma así que ha sido súper lindo sí bien interesante México la lleva aparece en ecología sí viene muchas especies de muchas cosas yo creo que porque la humedad ya es perfecta para que crezca para que sea la fructificación masiva sí sí bueno igual para terminar queríamos para los espectadores saber cómo contactarlos cuál es su Instagram y su página para que se puedan informar más e intervizarse en esta área de la micología junto a ustedes también bueno nuestra página es fungeustral guión bajo y nuestra página web fungeustral punto com no puede conseguir el dominio el punto cl pero ya punto com igual puedes ingresar siempre estamos pendientes la verdad cuando si hay una persona que esté interesada en tener alguna conversación acerca de problemas de cultivo lo que sea el tema de ser clonaciones o sus primeras experiencias con clonar hongo no hay ningún problema nosotros siempre estamos ahí metidos respondiendo con bastante compromiso sea quien sea hasta Camilo yo pensé que era un cliente al comienzo después me dijo no, no, no hay que ver yo te estoy comunicando porque quería conversar contigo para que nos compartiera un poquito más acerca de tu emprendimiento así que siempre con mucho periño y transmitiendo la información no más porque al final para eso para eso es conocimiento para compartirlo muchas gracias Miguel también por la oportunidad y la buena disposición para poder generar esta charla como decía miércoles esta charla grabada que en el fondo cuando se habló en vivo habíamos conversado que posiblemente no ibas a poder estar como tan disponible pero también como poder gestionar otra forma de que se puede hacer y que en el fondo en base a la buena voluntad que se pueden generar en estas instancias como estas y había una no sé si alcanza a aparecer frase o cosas así pero del creo que fue del Fungifest como esta red de miselios que crece el tema de la colaboración está muy presente entre todos los actores de este mundo Fungi en el fondo así que agradecido enormemente de tu buena disponibilidad y claro no sé si invitar Ignacia o Miguel ahí quien prefiera dar unas palabras como de despedida ya para ir cerrando esta transmisión por mi agradecer de nuevo a Miguel esta instancia de compartir de conocer más este hongo que para mí la verdad que era desconocido y ver las ambigüedades y todo lo que se puede hacer y desarrollar en esto y que en prueba y error se aprende así que a los que aún siguen frustrados con sus cultivos se puede viendo cada detalle para no volver a cometer los mismos errores se puede mejorar y obtener los ricos o saludables hongos que quieren lograr entonces yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Ignacia el que puede puede nomás y si falláis dale de nuevo porque al final porque no te resulta una vez no vas a tirar los brazos al suelo y decir oye es que yo me rindo con esto porque no tome pero cuando lo logres y por primera vez fructifique tu cultivo te vas a enamorar del proceso si es tan simple como eso en los primeros hongos que uno ve yo hice así como te sientes bendecido porque es un proceso muy lindo y es muy rápido también porque empieza el proceso de los pines en la superficie de tu bulk se empiezan a marcar unos pequeños puntos como de inicial concentrado y un día sale el primordio dos días así un cuerpo fructífero y después ya el tercer día es así abre el velo en menos de 24 horas entonces el proceso es cortísimo en cuatro días ves el proceso así y demoraste cuánto en llegar ahí un mes y medio más o menos casi dos meses para que el proceso finalice en tres días entonces cuando tú ves eso y no nunca tendriste tus manos y seguiste seguiste eso no tiene para que sea muy muy hermoso así que para todos los chicos que se meten en este mundo y que quieran cultivar que no se rindan que intenten que que al final no hay el plazo tercer o sea también testamos con eso y en algún momento les va a resultar así que pónganle esfuerzo a los más hartas ganas prueba y error nada más que decir muchísimas gracias chiquillos muchísimas gracias a ti Miguel aprendizaje continuo creo que con esa con ese día nos quedamos de la charla de hoy muchísimas gracias Miguel muchas gracias Ignacia lo voy a salir de pantalla un ratito para hacer la última despedida y la invitación también a todas las personas que nos están viendo y que se quieran hasta el final de la transmisión mañana continuamos con otra otra charla de este segundo micociclo que también nos pueden seguir viendo por por youtube y también por el instagram de de amechile mañana continuamos con la charla de basar fungi con pía y con aldo quienes nos van a conversar acerca de este interesante emprendimiento en el cual pueden encontrar bastantes productos y distintos tipos de extracciones de hongos entonces los dejamos cordialmente invitados a que nos puedan ver el día de mañana mismo horario cercano a las 7 de la tarde así que eso muchas gracias a todos y nos vemos gracias